Y un valet, por un pavo de 15 kilos Y se la damos en... 3, 2, 1... No voy a ser la gente maltitada porquería Pienes que me ganas ya hoy día Voy a ser la gente hijo de perra ¿Tú sufres de mi santrofía? Santrofía, santrofía Fíjate que yo soy serio Ey, por eso es que te falta la capacidad No puedo hablar de santrofía No te necesito de tu realidad Sabiendo que yo nunca he fijado la universidad Mano, no me importa lo que digas Tienes nada de tu rima Eres un hijo de puta que no tiene nada Cada vez la falta que yo tiro Porque tu mente no está organizada Hablas de la universidad Oye, puto, en el momento yo te escudo En la calle hago torres vellines En la fe, si quieres te formo Un instituto Ay, yo hago el apellido Hago el apellido No clavas Por eso que yo tengo la alceta No puedes conmigo, amigo Porque me estás tipo Respóndeme y te contesta Ey, yo te lance la pregunta Y no lance la respuesta Ay, yo tengo tipo Yo camino Y yo me siento como yo Me encuentro la mano A los demás hermanos No me importa Las razones de la rima Que el miedo no corresponda Eres un pastor Porque piensas Que puedes levantarme a mi Pero contra mi no paso de bonda Yo si te tire la respuesta Mano, no me jodas Es que tu mente no la adapta Tení la respuesta Pero en otra forma Ay, pa' batallar contigo Pa' batallar contigo Vas a perder Peseo votar con ese robón Que se llama Kevin Sabiendo que yo soy el 10 Pero sabiendo que tú vas a perder No importa si es que te inoclava Es solamente ir bien Yo soy bien Alas tú del Kevin Pero yo sí soy RING Alas tú del Kevin Te clamo el gol Porque mientras yo soy Ser bien de RING Eres un hijo de tercera Es la que me gana Maldito hijo de fondo Yo te clavo en la cajada Eres una mierda Yo salgo mis armas Te doy un paro Con una cifra vara Eres una cifra vara ¡Vamos!